Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Nutricalm para la depresión y el nerviosismo. Tú sabes que el Nutricalm es una fórmula diseñada para el sistema nervioso, que puede ayudar a regular el sueño, puede ayudar a regular la ansiedad, el acelerin, el desasosiego, puede ayudar a regular la depresión, la angustia. Es una fórmula especial que es rica, te voy a decir, es rica en vitamina D, es rica en vitamina C, sabes que la vitamina C es un antioxidante poderoso, tiene todas las vitaminas del complejo B. Si tú quieres tratar el sistema nervioso, tienes que fortalecer el cerebro y los nervios y para poder ayudar a fortalecer los nervios y el cerebro necesitas aplicar el complejo B, ¿ok? El complejo B, las vitaminas del complejo B, tenemos la vitamina B1, la tiamina, la B2, la triboflavina, la B3, la miacina, la B5, el ácido pantoténico, la B6, la piridoxina y la B12, la cianocobalamina. Además, tiene otro ingrediente del complejo B, que es el inositol. Esta fórmula tiene ciertas plantas que ayudan a relajar el sistema nervioso, como la valeriana, como la pasiflora, que es el passion flower, y tenemos el hops, que es el humulus glúpulo. El humulus glúpulo se utiliza mucho para darle ese sabor amargo a la cerveza, ¿ok? Y se usa mucho para relajar el sistema nervioso, el hops, H-O-P-S, hops. Es muy buena para relajar el sistema nervioso en combinación con la valeriana, ¿ok? El valeriana root y la passion flower, que es la pasiflora. La combinación de estas tres genera una relajación. Además, contiene el adaptógeno de los cinco sabores que se llaman la esquizandra sinensis. La esquizandra sinensis, además de ser un adaptógeno, además de ser un tónico, además de elevar la energía junto con el ácido paramilobenzóico, él también te va a ayudar a dormir, que te va a ayudar al suelo, a relajarte, y también tiene una sustancia que se llama colina. La colina es una sustancia que mantiene el colesterol líquido, mantiene la bilis líquida y además es el precursor de un neurotransmisor en el cerebro que se llama la acetilcolina, que es el neurotransmisor prácticamente que prende el cerebro, te vuelve más activo, más vigor a nivel del cerebro, te ayuda a concentrar más, más foco, más concentración, más aprendizaje, estás más alerta en el cerebro, que no tienes esa letra, esa pereza, porque la colina es el precursor de la acetilcolina, por eso que yo te recomiendo, además de este producto, que lo combines con la lecitina de soya, el NutriCalm, que nutre y calma el sistema nervioso, lo combines con la lecitina de soya, porque la lecitina de soya es rica en fosfolípidos y te va a nutrir todas las membranas celulares de las neuronas, están hechas de puro fosfolípido, ¿ok? Fosfolípido es una sustancia que tiene una fracción grasa, lípido y tiene una fracción fósforo, eso es lo que es el fosfolípido, buenísimo para nutrir el cerebro, para darte más inteligencia, así que otro de los ingredientes que tiene esta fórmula, el NutriCalm es la colina, que ya te dije que es el precursor de la acetilcolina, la esquizandra sinensis, muy buena para la esquizandra sinensis, excelente para dormir, además de ser un tónico que te va a dar energía. Otro ingrediente importante que es el néctar de los dioses en esta fórmula que es el Bipolen, el polen de abeja, muy bueno porque es uno de los suplementos en el planeta Tierra que prácticamente tiene casi toda la nutrición necesaria, es como la espirulina, por eso yo te recomiendo que a esta fórmula le agregues el alga verde azul espirulina porque te va a nutrir el cerebro, o sea te va a hacer un cerebro fuerte y eso te va a ayudar a sanar la depresión, así que es importante que combines la espirulina y que combines la lecitina de soya con el NutriCalm, importantísimo, sinergia para fortalecer el cerebro porque si tú quieres eliminar problemas del sistema nervioso pues tienes que empezar fortaleciendo el órgano principal que es el cerebro, tienes que fortalecerlo, nutrirlo, fortalecerlo, nutrirlo, activarlo y esta fórmula es especial para eso, ok, así que además esta fórmula tiene antioxidantes muy importantes que se llaman los bioflavonoides de los cítricos, del limón, de la naranja, de la mandarina porque estos ayudan a eliminar y a neutralizar los radicales libres en el cerebro y evitar ese estrés oxidativo en el cerebro, así que si tú quieres obtener esta fórmula NutriCalm muy buena para nutrir y calmar el sistema nervioso y poder eliminar muchos problemas del sistema nervioso que nos que estamos sufriendo mucho de eso hoy día, así que son fórmulas coadyuvantes que te pueden ayudar mucho, así que contáctanos en el call center de eeuu 561-594-7885 y 561-247-9282 si estás en colombia y quieres que nosotros te asesoremos y te ayudemos contáctanos 373-8521, celulares whatsapp 300-390-6262 y 300-389-0052 suscríbete a telegram para que veas mis vídeos, suscríbete a mi página web www.dr.alejandrocegebria.tv llámanos para que hagas el programa de cúrate a distancia, te lo dice el rey del colo www.dr.alej Guardiansinks